... Yo desde que era pequeño me acuerdo de Paco. Paco, el presidente de la Asociación de Vecinos de Campo Claro. Paco, el presidente de la Asociación de Vecinos de San Icasio. Una persona que toda la vida ha defendido al barrio, se ha dedicado a perseguir a todos los gobiernos que ha habido, a todos los alcaldes, a todos los concejales, para intentar mejorar su barrio. Pidiendo más colegios, un centro de salud, todas las infraestructuras en las que hoy está dotado el barrio. Y cuando esas infraestructuras ya estaban conseguidas, buscando detalles, aquellas cosas que mejoraban la calidad de vida de los vecinos. Quejándose porque estaban mal cuidados los jardines, o un aparcamiento, o porque una farola no funcionaba. La verdad que ha sido alguien muy activo, muy presente en la vida municipal, y desde luego un ejemplo para todos nosotros. Agradezco mucho el reconocimiento que se le ha hecho a mi padre por parte del ayuntamiento, porque es un hombre que ha luchado mucho por el barrio. Y entonces, esta pequeña cosa, pues es como un recuerdo hacia él, y estoy encantada, muy encantada. Toda la familia, mi madre no ha podido venir, mis hermanos tampoco, pero en mi nombre y en el de toda la familia estamos encantados, porque nos parece un bonito detalle, sobre todo por todo lo que ha hecho por el barrio. Volvemos a tenerle en la calle, aunque solo sea en la calle del barrio, aunque sea a través de una placa que le reconoce la labor que hizo por el barrio y por la mejora del barrio desde hace 30 años, cuando se empezó a desarrollar, y en vez de andar por aceras, íbamos por caminos, y en vez de tener colegios, pues estábamos reclamándonos en la calle y demás. Entonces, desde aquí darle las gracias, reconocerle a su labor, y reconocer también al ayuntamiento que se haya acordado de él para poner su nombre a esta plaza del barrio. ¡Gracias!